¡Aplausos! 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 De alejarnos definitivamente del rescate o cinco años más bordeando el rescate. Este domingo vale por cinco años de eficiencia, de rigor o de demagogia, de improvisación o de frivolidad. Amigos, cada votante del PP que se quede en casa es un voto para la Troika, Rubalcaba, Zapatero y Valenciano. Cada votante del PP que se quede en casa es darle un escaño a Bildu con los votos de los gallegos. Cada votante del PP que se quede en casa es provocar una sonrisa en aquellos que no tienen gracia. Queridos amigos, cada votante del PP que se quede en casa es una oportunidad perdida. Y por eso es evitable, si salimos el domingo, si los que votaron a Carlos, los que votaron al alcalde de Ferrol, los que votaron a los compañeros del conjunto de ayuntamientos de la provincia, los que nos votaron en la Junta, los que votaron a Rajoy, acudimos el domingo a votar, esta victoria será una victoria del futuro, de los que creen en el progreso, de los que creen en la libertad y de los que creen en Galicia y en España. Esa es, esa es, esa es la verdad. Nosotros queremos que alguien del PP esté en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Nosotros queremos que un ministro del PP sea ministro de Europa. Nosotros queremos volver a hacer barcos. Queremos volver a vender leche con los mejores precios. Queremos volver a hablar del rural. Queremos seguir pescando, queremos seguir marisqueando, queremos seguir integrando Galicia en Europa. Y por eso, ahora, más que nunca, temos que votar. Y yo, vos animo a iso. La provincia, la provincia, luego de Orede, de Monteverda, de todas las personas. Y por eso, queridos amigos, atender a las personas que están en riesgo de exclusión y, desde luego, crear empleo. Esa es una acción. Tener un partido unido y coliderado, un remoto, de uno que no sabemos muy bien qué es, pero que dice que está. Tenemos que agradeceros, y ese vídeo explicativo era... ...partido popular, moderno, con proyecto Partido Socialista, cuyo líder ha sido... Establarle. Establarle. Gracias.